Más horas, una mujer de 43 años ha sufrido un accidente prácticamente en razón de estar realizando actividades cotidianas del hogar y que en inmediaciones del patio de su inmueble ha sufrido una descompensación. Ha sido trasladada a un centro médico, pero lamentablemente ha fallecido. Esta mujer estaría con algunas enfermedades que en algún caso ameritaban la utilización de cierta medicación. Probablemente en la cantidad de medicamentos, porque las enfermedades de las cuales tenía afecciones eran significantes y asimismo variadas, habrían significado que esta mujer haya imprecisado algún tema de medicamentos y haya ingerido por equivocación alguno que no estaba prescrito. Pues la referencia médica del fallecimiento por parte de los profesionales en la zona de Alto Lima dan cuenta de que es un shock anafiláctico la causa de la muerte. Vale decir que alguna sustancia extraña que ha sido ingerida y cuya posibilidad de reacción no es oportuna ha generado este tipo, que en otras palabras podríamos decir coloquialmente una alergia. Esta circunstancia de esta señora que se dedica a labores de casa, cuyo esposo es conductor de vehículos de servicio público, no conllevaría alguna otra circunstancia a investigar, salvo las verificaciones que se han realizado por la división de homicidios en la ciudad de Alto.